Señor presidente, señorías, francamente a mí me gusta debatir este punto de la previsión de ingresos, aunque visto, yo realmente he visto lo que hay, no sé si es que me gusta porque soy inspector de Hacienda, los únicos despachos que directivos del IBEX 35 han visitado eran los míos cuando yo inspeccionaba estas empresas y les exigía actas y que me he dedicado mi vida a la lucha contra el fraude, esencialmente el gran fraude y a los ingresos públicos o me gusta esta sección, este estado de ingresos, porque vistas las enmiendas de Compromís o del Partido Socialista, yo como soy un gran aficionado a la ciencia ficción reconozco que me he reído mucho, como todos los años, viendo estas enmiendas. Y estas enmiendas, en fin, son una mera, recordando lo evidente que deberíamos tener claro todos, un presupuesto son una previsión de ingresos y una autorización de gastos. Entonces, a mí me resulta, bueno, no solamente es que me resulte contrario al reglamento y, por tanto, estas enmiendas se han descalificado, pero se han descalificado en la mesa de presupuestos, no se ha descalificado el Gobierno, las enmiendas relativas a los ingresos. A mí no es que me…, a mí me resultan sencillamente sorprendentes, porque, claro, aquí se suben portavoces del Partido Socialista o de Podemos en general de la izquierda diciendo que las previsiones de ingresos no se las cree ni perri y, luego, al mismo tiempo, llegan aquí y me dicen, como dice el Partido Socialista, que vamos a obtener ocho mil millones de euros. Pues, por ejemplo, mil quinientos millones más del impuesto de sociedades, no te dicen cómo, novecientos millones de la lucha contra el fraude, se deben creer que los empleados de la agencia tributaria no luchan más contra el fraude porque no quieren, cosa que me parece inaceptable, o, bueno, en fin, que crean una previsión de ingresos de fantasía. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista de ocho mil millones de euros. Por supuesto, ustedes pueden presentar un presupuesto alternativo y decir que los españoles tienen que pagar muchísimos más impuestos y pueden llevar subidas concretas de impuestos a los presupuestos. Pero, hombre, lo que no parece ni medio serio es disponer de ese dinero para financiar una orgía de gasto público que, en realidad, tiene como única finalidad decir que los partidos responsables, que en una situación crítica de España, como Ciudadanos, apoyan que haya unos presupuestos en España, bueno, pues estos partidos en realidad se oponen a todas sus políticas de gasto. Sí, claro, es que hay que decir de dónde se pagan y esto de decir que ocho mil millones de euros salen de la nada no es aceptable. Y yo, en fin, yo les pediría un mínimo de seriedad. Es decir, cuestiones, por ejemplo, del impuesto de sociedades ya hemos hablado, pero, por ejemplo, en el IRPF. En el IRPF dicen que todo lo van a pagar los que ganan más de ciento cincuenta mil euros. El último que hizo esto fue el señor Montoro en el año 2013, a finales del 2012, por tres actos, desaparecieron un 16% de los contribuyentes que ganaron más, que teníamos un 16% menos de un año para otro, según la estadística de declarantes. Es decir, es que, en fin, una cosa es decir que vas a subir los impuestos y otra cuestión muy distinta, pues, obviamente, es recaudar. Y, bueno, en fin, del nacionalismo inútil de compromiso casi mejor no hablamos. Sí merece la pena hablar de las enmiendas de Bildu relativas al cupo vasco y a la aportación navarra, que, básicamente, lo que dicen es que no quieren financiar una serie de servicios y que, por tanto, hay que disminuir el cupo. Bueno, yo les lamento informarles a los señores de Bildu que, en estos momentos, con un cupo de 1.300 millones de euros y un ajuste por IVA de 1.600 millones, ese cupo a día de hoy sale negativo. Por tanto, no lo están pagando. Pero, vamos, a mí no me parece serio que vengamos aquí, en los presupuestos generales del Estado, a discutir el cupo vasco. Pero, vamos, si quieren, el año que viene discutimos monográficamente el cupo vasco a cuenta de los nacionalistas, porque, en fin, a mí me parece que la forma de fijarlo dista bastante de la realidad. Ya, en cualquier caso, en esta última intervención, desde luego, cuando nos hemos enterado de que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho oficial que va a apoyar los presupuestos, bueno, evidentemente, lógicamente, hay que agradecerles el apoyo a los presupuestos, a la estabilidad y a la Constitución, aunque haya tenido un alto precio y su apoyo, evidentemente, al mantenimiento del artículo 155. Y, la verdad es que, francamente, todo esto no se puede decir lo mismo del Partido Socialista, porque, en fin, yo no sé, en términos generales, de qué están en contra. ¿De la rebaja fiscal a los que menos ganan? ¿De la recuperación del poder, de que empiecen a recuperar poder adquisitivo los empleados públicos? ¿Ustedes, que nos bajaron, yo era entonces empleado público, de media más de un 5% y algunos empleados públicos hasta el 15% del salario? ¿O están en contra de que las pensiones mantengan poder adquisitivo? Es que, en fin, esto es realmente sorprendente. En fin, esta oposición a todo. Por parte de Podemos, pues, hombre, uno la podía esperar, pero no por parte del Partido Socialista. En cualquier caso, sí parece que hoy estos presupuestos van a salir adelante. Y, bueno, en este sentido, yo me gustaría agradecer, por supuesto, a mi propio grupo parlamentario, pero también a los diputados del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, con el que también estamos de acuerdo en la carta que le ha hecho firmar al señor Rajoy de que la política penitenciaria tiene que seguir siendo una materia de unidad y hay que defenderla dentro del pacto antiterrorista, porque ha sido un instrumento que ha permitido acabar con el terrorismo de ETA. Y, en cualquier caso, nosotros, en Ciudadanos, al igual que sus señorías de Unión del Pueblo Navarro, sí que creemos que una banda terrorista que hace siete años que no mata, anuncie que no lo va a hacer en el futuro, sin colaborar en resolver ningún crimen, sin arrepentimiento, no puede llevar a que haya ningún tipo de beneficio penitenciario. Les quiero agradecer también, evidentemente, al resto de partidos que apoyan estos presupuestos, a Coalición Canaria, a, ya lo he dicho con la Unión del Pueblo Navarro, a Foro Asturias, a Nueva Canarias y, evidentemente, al propio Partido Popular. Nosotros, desde Ciudadanos, creemos que son unos buenos presupuestos, que España, enfrentándose a una gravísima crisis constitucional por la irresponsabilidad y por qué han dado un golpe de Estado los políticos separatistas en Cataluña, está en una situación donde creemos que España necesita unos presupuestos. Necesita estabilidad, necesita crecimiento y esto solamente se consigue con políticas reales y no con ciencia ficción. Esta es la política que hacemos en Ciudadanos y, por eso, hoy apoyaremos estos presupuestos generales del Estado en su última votación, porque nosotros creemos que hay que trabajar para los españoles y no hacer ciencia ficción. Muchas gracias.